Y fuimos los turistas los que empezamos a demandar Catrinas, o sea, yo creo que vine a México hace unos 15 años a buscar Catrinas, no encontré ni media, y a medida que los turistas decíamos pero donde están, nos encantan, qué estética tan sensacional, Hollywood dijo, obvio, y empezaron a hacer películas con Catrinas, y empezaron a moverla por todos lados, y empezó a salir por todas partes, y México dijo, ¿qué estamos haciendo? Y ahora, hoy en día, hay desfiles con Catrinas, hay un montón de actividades, y se encuentran ya por todas partes, para que nos la llevemos para nuestras casas. Lo divertido de esta época en México es que la Navidad está a la vuelta de la esquina, y no se ve nada de estética navideña por ningún lado, porque todo se lo lleva, el Día de Muertos, el Halloween, las calacas, los colores, y todas estas cosas chéveres que estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!